Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, GILAS Makeup. Mi nombre es Giselle Fitch y hoy les traigo este maquillaje de Lola Bonnie inspirado en la película de Space Jam. Espero que les guste. Comencemos. Primero voy a aplicar una base natural en la parte superior de mi rostro y lo voy a difuminar muy bien con una brocha. Ahora voy a utilizar un corrector en la parte alta de los pómulos. Aplicándola también en la frente y nariz de mi rostro. Aplicamos polvo compacto para matificar la base de nuestro maquillaje. Pasamos al maquillaje en crema color blanco, el cual aplicaremos en la parte inferior de nuestro rostro con una esponjita. Difuminamos muy bien los bordes y aplicamos un poco en nuestra nariz. Ahora con un polvo translúcido, matificamos muy bien la base blanca. Con este tono más claro, vamos a iluminar el rostro. Pasamos a hacernos el contorno y con la ayuda de una cartulina definimos mejor los pómulos. También aplicamos en las sienes y sobre el crecimiento del cabello para una mejor definición. Y no olvides contornear tu nariz. Para comenzar con los ojos, voy a utilizar este tono y lo voy a aplicar en todo el párpado. Ahora definimos muy bien las cejas. Voy a utilizar esta sombra color morado y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Aplicamos la misma en la línea inferior de pestañas. Con un morado más oscuro, voy a profundizar el ojo difuminándolo muy bien para que se integre con la sombra que he puesto antes. Igual aplicamos en la línea inferior de pestañas. Luego, aplicamos iluminador en el arco de ceja y un poco en nuestro lagrimal. Pasamos al delineador para definir la línea superior de pestañas. Delineamos con sombra negra afuera de nuestro lagrimal. Después, delineamos toda la parte inferior de pestañas. Aplicamos rímel en las pestañas superiores e inferiores. Utilizando un delineador blanco, pintamos la línea de agua de nuestro ojo. Es hora de aplicarnos las pestañas. Con un rubor color rosa, nos maquillamos las mejillas. Con iluminador, definimos frente, nariz, cejas y pómulos. Utilizando una base en crema, dibujamos nuestra nariz de conejo. Luego, con un tono rosa, lo matizamos. Y para darle un poco de dimensión, aplicamos una sombra más oscura. Con una toallita húmeda, nos quitamos el exceso de maquillaje que tenemos en los labios. Es hora de aplicarnos el labial. Con la misma sombra negra que ya utilizamos, delineamos el borde de nuestros labios. Aquí estoy dibujando la sonrisa de conejo. Y como pueden ver, simplemente levanto los bordes al lado de los labios. Difuminamos hacia abajo para darle profundidad a los labios. Aplicamos un poco de labial para que no quede tan oscuro. Por último, vamos a maquillar el cuello utilizando una base natural. Después volvemos a aplicar la base en crema blanca y matificamos con el polvo traslúcido. Contorneamos la quijada para perfilar más la cara. Para finalizar el maquillaje, dibujamos la línea que une los labios con la nariz. Ahora voy a utilizar estas orejas que hice yo misma y un postizo rubio para el fleco de Lola Bunny. Y listo. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje de Lola Bunny. Esto es Gilla's Makeup y los espero en el próximo video. Bye, bye. Bye.